El máster se imparte en modalidad online. Los alumnos pueden estudiar con el material didáctico facilitado por IMF Business School y realizar los trabajos propuestos en cada materia siempre apoyado por un equipo tutorial especializado. Además disponen de acceso a un campus virtual en el que se puede consultar, descargar el material didáctico actualizado y realizar actividades propuestas por el tutor. Los exámenes se realizan de manera presencial en cualquiera de las sedes que dispone IMF. El alumno tiene a su disposición una línea de consulta permanente y personalizada por correo electrónico y el aula virtual con un tutor especializado. Las tutorías son ilimitadas lo que facilita mucho el progreso de los alumnos. Posibilidad de realizar prácticas en empresas del sector en las que el alumno podrá poner en práctica todo lo aprendido durante el máster. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.